Hoy se realizó una sesión de consejo en el tercer piso del Nuevo Palacio Municipal con la presencia del alcalde distrital y todos sus regidores. La regidora Elizabeth Díaz Villalobos señaló cuáles fueron los puntos principales que se debatieron en esta sesión. En cuanto al cobro de parqueo en las playas de nuestro distrito, detalló cuáles son los montos señalados que entrarían en vigencia a partir del 1 de enero del 2013. El día de hoy hemos tenido dos puntos principales que eran la aprobación del proyecto de ordenanza para el tema de los arbitros para el año 2013 y la ordenanza para el cobro de parqueo en las playas del distrito de Chancay. En cuanto a estos dos puntos, ¿qué es lo que se ha acordado? Bueno, se han aprobado las dos ordenanzas con algunas observaciones hechas por los regidores para corregir y poder enviarlo a la provincial porque ustedes saben que esta ordenanza tiene que ser aprobado de manera en la municipalidad provincial. Entonces, ya las observaciones se han tomado en cuenta por el área respectiva. Mañana se deben estar enviando estas ordenanzas a Guaral para que ellos lo puedan revisar con tiempo y si hay algunas observaciones de Guaral, los funcionarios tengan el tiempo suficiente de poder levantarlos y poder aprobarlo antes del 31 de diciembre del 2012. En cuanto al parqueo, ¿cuánto se cobraría, por ejemplo, en las playas? Bueno, el monto es en motocicletas de un sol 50, en el caso de vehículos menores, automóviles, camionetas, dos soles 50 y en el caso de carros mayores a 25 pasajeros, seis soles. Este cobro va a ser un cobro único, ¿no? Desde el primero de enero de cada año hasta el 5 de abril de cada año también. En cuanto al tema del aumento de asociaciones de mototaxis en nuestro distrito, ¿ha quedado pendiente hasta que se revise el plan regulador del distrito de Chancay? Sí, son pedidos que se habían hecho en la sesión anterior. El regidor Cerrate había pedido sobre el tema de la ordenanza de los mototaxis, porque sabemos que en Chancay hay una ordenanza donde no se debe incrementar más asociaciones, pero sin embargo tenemos cuatro asociaciones que se han incrementado. Entonces, eso quedó pendiente porque se ha estado haciendo un trabajo del plan regulador del distrito de Chancay. Entonces, el plan regulador es un estudio técnico que ya se trabajó en el distrito y que ya también se vio y se debatió en la Comisión Técnica Mixta y que ahora lo vamos a tener que ver en sesión de consejo para aprobarla o, bueno, para revisarla o ver qué se puede modificar, ¿no? Entonces, con este estudio técnico hemos pedido que se nos pase con anticipación porque es bastante voluminoso este plan regulador para tener el tiempo suficiente y poder hacer las consultas para poder traerlo a sesión de consejo y podamos aprobarlo. También se refirió a Edelnor y a las quejas de asentamientos humanos cuyas veredas y áreas verdes han sido deterioradas y destruidas y no han sido repuestas tal como estaban, señalando que los aliados principales en esta gestión son los propios pobladores. Edelnor tiene varias obras dentro del distrito de Chancay con respecto a poner su alumbrado público, su ampliación de electrificación en algunos asentamientos humanos. De acuerdo a nuestro Tupac Edelnor tiene que hacer algunos pagos. Bueno, ha estado un poco reacio a hacer esos pagos porque dice que ellos como empresa tienen alguna concesión que les da el gobierno central y ahora están presentando sus expedientes con cartas notariales. Y eso ha llevado a que se había paralizado una obra que ellos estaban haciendo entre Juan Velasco y Villaproreso, y donde han estado destruyendo las veredas de obras recién inauguradas. Y nosotros la preocupación de la regidora Aurelia, que es la que ha traído acá a sesión de consejo este tema, es que se ponga o que se nombre a un ingeniero para que supervise el trabajo, porque si bien es cierto, ellos tienen la facilidad de poder hacer sus conexiones, pero también tienen que dejarlo conforme está, ¿no? Entonces están destruyendo y no están dejando las veredas conforme estaban construidas y las plantas y las áreas verdes han sacado los arbolitos, los arbolitos secos los han vuelto a poner. Tal vez el caso de Villaproreso, ¿no? Que hace poco hubo una inundación en esa zona también. Exactamente, y ahora lo que estamos pidiendo es que los delegados de cada zona, pues por favor nos comuniquen a veces cuando hay estos casos, y ya hay una, en este caso ya se puso el planteamiento a las diferentes áreas para que vayan a hablar con los delegados de la Junta de Vecinales y puedan tener la información a la mano, porque a veces van los ingenieros hoy día, como decía la ingeniera, mando a los ingenieros hoy día, no, en el horno se aparece. Mañana ha pasado, en un momento que menos uno espera, ellos ya, pum, van y hacen las cosas, ¿no? Entonces ahí nuestros mejores aliados tienen que ser los vecinos del lugar para que en cuanto vean que ellos se están destruyendo, están haciendo algo, inmediatamente nos comuniquen para poder vigilar que se haga la obra como tiene que ser, ¿no? Si destruyen algo, ellos tienen que dejarlo bien compactado, bien sembrado, poner nuevamente todo lo que la municipalidad ha hecho para la población.